Así que, quisquilla salvaje caramelizada con chucrut de ocle del Cantábrico y lluvia de pipes de calabaza con reducción de sida dulce, ¿eh? Sí. ¿Por dónde empiezo? Podéis haber cambiado el ocle del Cantábrico por un rastrillo de playa de plástico, porque las dos cosas tienen que ver con el mar, y saben a lo mismo, hija, a na. Claro, que a lo mejor buscabais eso de que el ocle no supiera nada para no distraer el paladar del intenso sabor de un producto como la quisquilla. El problema de que la quisquilla carameliza tampoco sabe a na. Ve como si la quisquilla estuviera viniendo. Ves a lo lejos, intúyese, adivínase remotamente el aroma, pero nunca. Lo mismo que la supuesta caramelización. No hay rastro. Como diría Cospedal, lleva una simulación de quisquilla caramelizada en diferido. ¿Tienes algo que decir, Nerea? Sí, Chef, que... No te escucho, Nerea. Claro que igual fue porque estaba masticando las pipes de calabaza con reducción de sidra dulce, que tampoco tienen sabor ninguno. Lluvia de pipes de calabaza. Si sé que esto no llega ni a Orbayu. ¿Dónde está la sidra, filla? ¿No será que en vez de sidra lo que redujiste fue el corchú? Pero, Chef, ¿no se dio cuenta de que...? La cocina y el arte de combinar sensaciones, olores, sabores, colores... ¿Y qué vemos en este plato? Na. ¿Qué olemos? Na. ¿Qué saboreamos? Na de na. ¿Algo que decir, Nerea? Bueno, con el debido respeto, Chef, sí, sí que tengo algo que decir. Que les quisquilles caramelizáes con chucrú de ocle del Cantábrico y lluvia de pipes de calabaza con reducción de sidra dulce... ¿Sí? Pues que no hielo que usted está probando. ¿Eh? Hielo del plato de al lado. Ese plato está vacío. Puse el huyo ahí para que usted fuera echándoles cáscares, ¿sabe? Algo... 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 , 35.